El gemelo me sigue molestando muchísimo, no me puedo afirmar como quisiera, pero lo mejor es que siga entrenando y aunque sea Rengo, venir a la selección, tratar de seguir en la lucha con Newell. ¿Vas a jugar el jueves? Sí, sí, por supuesto. ¿Y el partido con Camelón? También, también. Voy a tratar de solucionar todos los problemitas y seguir en la lucha. ¿Vas a hacer algún tipo de trabajo en especial en eso? ¿Vas a hacer algún consultorio? Sí, yo voy a todos los doctores que me puedan dar una mano, ¿no? O sea, en eso yo creo que Ugalde, Bótoli, están todos de acuerdo. Aparte yo creo que los doctores lo elige cada uno y tratando de respetar a todos los doctores, el que me pueda dar una mano, bueno, te digo, yo voy. ¿El problema dónde está? ¿El ciático? No, no, lo del ciático afortunadamente me lo hizo olvidar un poquito lo del gemelo. Pero si no es una cosa, es otra, ¿viste? A ver si de una vez por todas sacamos los problemitas, las nanas, ¿no? ¿Vos vas a tomar el partido con Camerún y con Alemania de forma distinta, como una suerte de revancha, otra oportunidad o partidos más? No, voy a tomar como se merece tomar todos los partidos de la selección. O sea, no es que se pueda tomar hacia la ligera un partido de selección. El que se pone la camiseta de la selección sabe que tiene que dejar la vida.